chicas chicas bienvenidos estamos acá de nuevo parte 2 de yo les dije Lima Chiclayo no Chiclayo a la victoria la victoria la victoria el medio de la victoria y medio de la victoria Reque, Guacho Aguaura y plaza norte a Lima digo digo Lima plaza norte mira chicos estamos en el óvalo por ahí está la vía de habitamiento esta creo que es la glorieta no se ve bien por favor espero que los pasajeros se suscriban ya que tengo un canal de youtube si claro a ver que se señala a glorieta no lo había sabido porque ya que no viajo yo sirvo para nada que no viajo todos los días si el Lima es una ciudad grande y estamos acá este es por saludo para todos saludo para los viajeros que están viajando saludo para la gente limeña que está en este bus o saludo a la gente chiclayana que se está suscribiendo a mi canal ahorita saludo para todos los miembros del canal no voy a poder haber no voy a poder hacer premios porque mi canal está va a estar de vacaciones le voy a traer gameplays allá en Lima vamos por un vamos estamos yendo por como que va a mantener la derecho si la casa una vía de una vía de una vía así de una vía por una americana de dos carriles o sea un carril nomás un carril de ida y otro de vuelta o también al contrario porque a veces que los que de acá vayan puede ser que este vaya de ida y este de vuelta todo es a lo contrario bueno chicos ya no se despide el video chau chau bye bye